Tanto mañana miércoles como el jueves, en horario de 1 a 2 de la tarde, tendrán lugar nuevas jornadas de vacunación contra la COVID-19 sin cita previa. El Distrito de Atención Primaria Costa del Sol ha recordado que podrán acudir las personas de 12 años o más, pendientes de primeras o segundas dosis, quienes tengan 18 años o más y estén vacunados con Janssen o AstraZeneca, así como aquellos de 18 años o más y que necesiten la dosis de recuerdo. Los residentes en Manilva, Sabinillas o Casares podrán dirigirse al Centro de Salud de Sabinillas en la consulta 8. Los menores de 12 a 15 años deberán acudir junto a su padre, madre o tutor. De igual forma, las personas que necesiten solicitar cita pueden hacerlo a través de Clic Salud, la app Salud Responde y el teléfono 955 54 50 60.